Una vez armada y prensada, la pieza se termina aplicando un lasur que aporta un efecto fungicida e insecticida y protege a la madera de los rayos ultravioleta del sol. La gama de colores existentes hace que los glasures sean productos aptos para la integración de la madera laminada en cualquier ambiente. A partir de aquí, las piezas comienzan el viaje hasta su destino. Su gran longitud obliga a realizar transportes especiales, especialmente dificultosos cuando se transportan piezas curvas. La gama de colores existentes hace que los glasures sean productos aptos para la integración de la madera laminada en cualquier lugar. Las piezas permitidas requieren permisos de transporte especial. Son especialmente complicados los transportes de piezas curvas por su desarrollo en anchura sobre la caja del camión. A su llegada a la obra, las piezas o se almacenan o son montadas directamente. La gama de El A su llegada El Y Las crúes en combinación con herrajes diseñados al efecto, permiten unos ensamblajes fáciles y eficientes. Todo este proceso se encuentra sometido a rigurosos controles de calidad, que avalan la viabilidad de la estructura. Para verificar la resistencia de la unión dentada, los empalmes son ensayados a flexión hasta rotura, debiendo cumplir unas especificaciones mínimas. La línea de cola también es verificada, en esta ocasión a cortante. Este ensayo de cizallado, verifica la calidad del encolado. Por último, el ensayo de delaminación, generalmente realizado en laboratorios externos, somete a la madera, en un corto espacio de tiempo, a unas condiciones equivalentes a varios años de servicio a la intentería. Consiste en someter a las probetas obtenidas de la pieza, a unas condiciones de vacío y presión, que generen unas tensiones capaces de dar lugar a tracciones perpendiculares a la fibra, lo suficientemente elevadas como para provocar la delaminación en zonas inadecuadamente encoladas. Una vez terminado el ensayo, se mide la longitud abierta de las líneas de cola, sin tener en cuenta delaminaciones en nudos o asociadas a otros defectos. La estructura de madera laminada encolada sigue creciendo como si de un puzle se tratara. Estética y acogedora. Este tipo de estructuras de madera son cada vez más utilizadas. Cabellones deportivos, piscinas, bodegas y centros comerciales son algunas de las aplicaciones más frecuentes. Piezas sometidas a un elevado control de calidad, un cuidado cálculo de estructuras y una puesta en obra especializada, permiten a la madera laminada encolada, ser en la actualidad, uno de los productos más competitivos en las estructuras destinadas a cubrir grandes luces. Cabellones Gracias por ver el video. 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 Gracias.